Mami yo te resuelvo Mami yo me la invento Mami yo te resuelvo Mami yo me la invento Esa chiquita que más Ahí viene echando candela Ella es el sueño de todo hombre Amarla y gritar su nombre Pero esa niña lleva un presupuesto Ella no quiere bici ni flores Ella quiere diamantes y mansiones Y yo que solo llevo una canción en los bolsillos ¿Qué me voy a hacer? Pa' conquistar a esa mujer Mami yo te resuelvo Mami yo me la invento Mami yo te resuelvo Mami yo te resuelvo Mami yo Pero esa niña lleva un presupuesto Ella no quiere bici ni flores Ella quiere diamantes y mansiones Y yo que solo llevo una canción en los bolsillos Ay que me voy a hacer Pa' conquistar a esa mujer Yo voy a levantar un capital Y lo voy a administrar Y en el lambo mami te voy a buscar Apartamento frente a mal Es final Te lo voy a demostrar Ahora no te postes mal Vamos a ponerte a guarrachar Pero a la grande No vas a tener que trabajar Dime que me vas a dar Como me vas a pagar Cierro los ojos y me pongo a imaginar Coge los ojos y si tú no soy fulano de tal No te pa' discusión A mi me encanta barrachar Recuerda que mola A ti te va a fuletear Si te pega la corriente Tú te va a electrocutar Mami vas a tener que esperar La lotería me la voy a sacar Así que dice Yo voy a levantar un capital Pa' ponerte donde tú llevas Pa' ponerte a guarrachar Seguro Yo voy a levantar un capital Pa' ponerte donde tú llevas Pa' ponerte a guarrachar Algo yo voy a hacer Eso te lo juro mami Te voy a complacer En las playas de Miami Mi niña Yo voy a levantar Miami Beach Un capital Pa' ponerte donde tú llevas Pa' ponerte a guarrachar Dos garrachar Para ti Con ella quiero decir Que si te llevo pa' allá Que si te traigo pa' aquí Yo voy a levantar un capital Pa' ponerte donde tú llevas Pa' ponerte a guarrachar Oye, esto es pututu Tomate y cantero Pa' ponerte donde tú llevas Pa' ponerte a guarrachar Tú verás que el caño me sacó el millón Pa' ponerte donde tú llevas Pa' ponerte a guarrachar Si te hace falta un presupuesto Mami, yo te resuelvo Ay, si tú quieres Lo poco que yo tengo, mamá Mami, yo me lo invento En la cárcel de tu piel Tú sabes que ya estoy preso Mami, yo te resuelvo Mami, yo a mí me gustan tus besos Y mucho más tus canciones Pero mi amor tiene un precio Yo vivo de los varones Por esa luz de tus ojos Mi niña que no te diera ¿Qué no te diera? Gracias.